¡Deja ya de aparentar! ¡Lo eres tú más importante! ¡Lo eres tú más especial! ¡Deja de creerte alguien! ¡Deja ya de aparentar! ¡Milarios de pelea! ¡No tanto me valien! ¡De todas estas cuadradas! ¡De actitudes prepotentes! ¡Gallito de pelea! ¡El jefe de corral! ¡No busques los problemas! ¡No me voy a los seis! ¡No me voy a los seis! ¡No me voy a los seis! ¡Miedo! ¡Miedo a morir! ¡Tengo miedo! ¡Miedo a vivir! ¡Tengo miedo! ¡Miedo a desentir! ¡Tengo miedo! ¡Miedo a desentir! ¡Solo es mío, forma falta de mí, yo lo ignoro, pero es falta de mí, eso es mío, forma falta de mí, yo lo ignoro, pero es falta de mí! ¡Miedo! ¡Miedo a vivir, tengo miedo! ¡Miedo a vivir, tengo miedo! ¡Ahí, cartitas! Bueno, esos primates, a ver si arrancamos. ¡Yo no tengo miedo! ¡No te digo, me voy a vivir! ¡No tenemos que ser para mí! ¡Tiego que es! ¡Ya, ya! ¡Nos el sello! ¡Los vas a buscar! ¡Miedo a ver! ¡Miedo a ver! ¡Vacamos! ¡Es de mentira! ¡No te lo comenta! ¡No te lo comenta! ¡No te lo comenta! ¡¿Minabora no te lo comenta! ¡No 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 te lo comenta! Mi niño, dos y dos, colorantes, conservantes Vuelvo a comer por la noche y sigo viendo porquería Tu salud, mi salud, ya no importa, ya no Tu salud, mi salud, ya no importa, ya no Tu salud, mi salud, ya no importa, ya no Tu salud, mi salud, ya no importa, ya no Ha llegado, el día que te envías, me esperaba que fuera tan pronto Hoy he firmado, no había atención, pero no está tratable ¡Japol y Lava, Ramón! Ha llegado, el día que te envías, me esperabas que fuera tan pronto Hoy he firmado, no había atención, no está tratable como un nuevo Ramón Tu almuerzas, te vas a comer, meas y camas y pisos demasiado Cambia el nuevo, ni te ven y duerme, ni te la ni piensa y produce mucho más Ha sido reemplazado, por un robot Ha sido reemplazado, por un robot ¡Gracias!